Estoy cansado de escuchar La misma excusa cada día Me ha costado aceptar Que ni con actitud positiva Algo va a cambiar A lo mejor Ya no me divierto Ya no me divierto Porque soñando espero A que el hable primero Van tiqui tiqui bam bam Me disparo en la nuca Ya quedan pocas dudas Van tiqui tiqui bam bam Esta vez no me voy a conformar Con el silencio Empezaste tú todo esto Tiqui tiqui bam bam Tiqui tiqui bam bam Que debes de haberlo hecho No es ningún secreto Está conmigo por despecho Sé para ti como el agua bendita Que te calma y perdona Una tras otra no es real Ya te digo yo no es real Porque soñando espero A que el hable primero Van tiqui tiqui bam bam Me disparo en la nuca Me disparo en la nuca Ya quedan pocas dudas Van tiqui tiqui bam bam Esta vez no me voy a conformar Con el silencio Empezaste tú Empezaste tú todo esto Tiqui tiqui bam bam Tiqui tiqui bam bam ¿Qué soñaste espero? A que el hable primero Van tiqui tiqui bam bam Me disparo en la nuca Ya quedan pocas dudas Van tiqui tiqui bam bam Esta vez no me voy a conformar Con el silencio Empezaste tú todo esto Tiqui tiqui bam bam Tiqui tiqui bam bam Ya te veo lleno Ya te veo llegar Ya te vi llegar Ya te vi llegar Ya te veo lleno Ya te veo lleno Ya te veo lleno